¿Cómo están? Bienvenidos a Central 11, yo soy Aldo y el día de hoy le caímos al Parque Bicentenario para toparnos con unos amigos, pero antes de que los conozcamos, les diré que veremos hoy. Vamos a tener nuestra sección de literatura, también vamos a tener en la sección de Explora un recorrido que hicimos por el Faro de Indios Verdes. Nuestro video estelar de este fin de semana es la rola Aquí y Ahora de Casa Verde Colectivo y también tendremos un nuevo episodio de Mi Historia de Amor. Ahora sí, vamos a toparnos. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, mi estimado Chicken? Él es uno de nuestros invitados del día de hoy. Aquí tenemos a el buen Bebo, el buen Alex Brindis y de este lado un poquito ahí viene el buen Blond. Ellos son nuestros invitados del día de hoy y nos van a estar enseñando un poquito acerca del skate y pues también a practicar a ver si nos atrevemos a patinar el día de hoy. Ya lo van a estar checando. Chicos, ¿cómo están? Ah, todo bien. Papísimos. ¿Listos? ¿Listos para darle? Sí. Va, pues vamos a rolar, ¿no? Venga. Pues órale. Yo voy a ir mientras a pie, pero los dejo aquí en Central Onze. ¡Guau! Ay, ¿a poco no les dio mello? Seguimos aquí en Central Onze desde el Parque Bicentenario y estoy rodeado de puros profesionales del skate. Me acompañan Blond, Alex Brindis y el pequeño pero bastante bueno Chicken. Cuéntanos un poquito, estamos viendo acá que estamos en el Parque Bicentenario, esto que es como una piscina vacía básicamente, ¿no? Sí, es una piscina, semeja a lo que es una piscina para nada. Órale, eso para patinar. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Estar aquí en los skateparks o andar en la calle o les gustan las dos cosas? Ahora vamos a ver con mi pequeño Chicken que lo tenemos un poco aislado. Pues a mí me gusta patinar mucho en la calle, la calle para grabar, hacer una videoparte, que también es lo que importa aquí en el skate. Que eso es lo que también hacen, por si, bueno, por si no lo sabían, yo también, no sé, los estuve viendo, ellos también hacen videos de skate, están bastante buenos. ¿A ti, mi estimado Alex, te gusta más la calle, te gusta más el skatepark? Bueno, la verdad es que el skatepark es como más para practicar. ¿Se podría decir que el skatepark es como una especie de gimnasio, lugar de entrenamiento? Puede ser, sí, prácticamente. Muy bien, muy bien. Pues bueno, muchachos, ahorita vamos a seguir dando el rol por este lugar, pero mientras seguimos con más aquí en Central 11 y pues los dejo con los patinadores. Pues seguimos aquí en Central 11, rodeados de profesionales del skate. Y yo tengo una duda ahorita que ya estamos acá en confianza y estábamos hablando de que este es un lugar de entrenamiento. ¿Cuál es el truco básico del skate? El truco básico del skate se llama Oli, que es el que todo el mundo conoce. Es para brincar banquetas, topes, coladeras y pues realmente es fácil, mira, ve. Consiste en que subes a la patineta y le presionas acá en la parte trasera, al mismo tiempo que raspas con el tenis lo que es la lija, para eso trae lija, ¿no? Entonces, raspas la lija y encoges tus dos pies para que la patineta suba, que sería como así, mira, ve. A ver, otra vez. Pues ahí lo tienen en casa, clases de skate con Alex Brindis. Nosotros continuamos con más aquí en Central 11. Oigan, perdón, ¿cómo están? Hola. Hola. ¿Cómo te llamo? Edmundo. ¿Y tú? David. Oigan, ¿me ayudan a leer unas frases para una sección que se llama recontextualizado, por favor? Va, órale, a ver. A ver, Edmundo, échate esta, ¿no? Sale. Vero CH nos manda, nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, pero cualquiera puede comenzar ahora y crear un nuevo final. Me gusta mucho esta frase, ya que el pasado nos sirve para obtener las experiencias y el presente para crearlo. Y el futuro para disfrutarlo, ¿no? Así es. Está bueno. A ver, mi David. Sofi Ekiwa dice, si quieres mentir, lo vas a hacer. Solamente es cosa de pensar si aquellas mentiras valdrán la pena. Yo creo que es cosa de arriesgarse y saber si vas a asumir las consecuencias de esas mentiras. Que se me hace que tú eres mentiroso a veces, David. No, está bueno, sí hay que asumir las consecuencias de lo que decimos. Y por último, Luis Enrique Morales comparte, dos soledades no forman una compañía, pero dos molletes sí. Una rica cena. Una rica cena. ¿Les dio hambre, muchachos? Todavía no, al ratito. Todavía no, al ratito. Muy bien. Bien, pues siguen mandando las frases para la sección de recontextualizado a través del Facebook, Club de Fan Central 11 y el Twitter, arroba Central 11. Y pues veo que vienen acá, pues que son rollers. ¿Por qué no nos enseñan un truquito? ¿Se rifan? Hecho. Sí, sí, sí. Vale, va. Vamos. Bien, todos. Muy bien, muy bien. Sale. Pues banda, ahí lo tienen los rollers Edmundo y David. Aquí en Central 11 nosotros continuamos con más. O sea, ahora vamos a cachar ahorita al Chicken, ahorita que llegue del otro lado. ¡Uh! ¡Ay, Chicken! Oye, mano, a ver, ahorita ya que ya fallaste este truquito, digo, no pasa nada, ¿por qué no aprovechamos y mandas unos saludos? Seguramente tendrás cuates y eso que te están viendo. A ver, ¿qué les quieres decir? Pues, un saludo a mis amigos del Unitec y a mi mamá, más que nada. ¿A tu mamá más que nada que sí te deja patinar? Sí, que me apoya en todo. Sí, más que nada a ella. Un saludo. ¿Y no a la novia, algo así, no? No, pues ahorita no. Ahorita no. Ahorita no. Va, pues a ver Chicken, rífate otra vez, a ver si en esta sale. Ok. Sale. Vas, toma vuelo. Pues ahí lo tienen el Chicken, este rifa. Muy bien, compadre. Seguimos con más en Central. Y continuamos desde el Parque Bicentenario y ahora vamos a cachar a los skateres. ¡Au! A ver, Blond, no te vayas. ¿Qué onda? ¿En qué andas, Blond? ¿Cómo ves esta parte del skatepark? Está como más inclinada. Y hace rato te vi hacer un truquillo. ¿Cómo se llama ese truco con el que pegas en la pared? Bueno, es wall ride. ¿Lo puedes enseñar, Quintito? Sí, claro. A ver, después da una demostración. ¡Ay, ay, ay! Oye, Blond, ¿cuánto tiempo te toma, no sé, que te salga ese truco? ¿Cuánto te tardaste más o menos? Bueno, yo soy de la vieja escuela y este era un truco que hacíamos cuando yo era pequeño. Para mí es fácil y ahora las generaciones nuevas no lo conocen muy bien. ¿Cuántos años llevas ya practicando el skate? Llevo cerca de 25 años, por ahí, algo así. 25 años. ¿Y cuántas tablas te has echado más o menos ahorita que estoy viendo? No digo que estás en muy buen estado, pero... No llevas ni la cuenta. No llevas ni la cuenta ya. Algunas, sí. Platícanos un poquito acerca de tu tabla, viejo. Pero ya que estamos en esto, ¿esta tabla dónde las hacen o qué onda? Estas tablas las hacen en particular en Tijuana. ¿En Tijuana? La marca es de mis amigos de Mazatlán. Ah, órale, órale, qué chido. Y que me imagino que también la tabla representa un poco de la personalidad del skate. Totalmente, sí. Es con lo que te identificas, es lo que traes ahí, tu arte, tu madera. Actualmente, ¿cuántas tablas tienes? Tío, esta tiene aquí un diseño como un poco más neutro, pero medio tropicaloso, ¿no? Sí, me gusta, sí. Se trata de que, bueno, es de Mazatlán. La hizo mi amigo Herniño Rata, que en paz descanse. Y, bueno, es su honor todo esto. Perfecto. ¿Es de tus tablas favoritas? Seguro. Venga, pues vámonos, ¿no? A ver, apantállanos un poquito más, Miflons. Pues va, seguimos con más en Central 11. Los dejo con el skate. Pues por hoy se nos terminó el tiempo en Central 11, pero mañana vamos a regresar aquí al Parque Bicentenario para, pues, seguir dando el rol y conocer un poco más acerca del skate y del BMX y de los rollers y de todo, todo lo que tiene que ver con los deportes extremos urbanos. Mañana no se pierdan Central 11 a partir de las 3 de la tarde porque vamos a tener el estreno de los especiales musicales con Comisario Pantera. Mientras, yo voy a seguir rolando y a ver si no me doy un buen golpe. ¡Nos vemos! ¡Ajajaja! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Nos puedes enseñar uno? Sí, les puedo enseñar un truco nuevo. Un truco, bueno, un truco old school para muchos nuevo, para otros muy viejo. A ver, ¿de qué se trata? Vamos a ver. Se llama Loli Imposible. Sí, se trata de enredar tu pie en la tabla, hacer esto, y el pie de adelante que no juega, solo lo levantas. A ver, vamos a verlo en acción. Muy bien, está bastante bueno. Y a ver, ahora vámonos con unos trucos, pero pues como en el aire, a ver qué nos van a mostrar estos muchachos. Ahí viene Bebo. Chicken. Y Alex, venga. ¿Qué pasó, mi Alex? No, pues un poco de tierrita ahí, que se me atoró, pero... Pero nada malo. Eso es todo. Pues seguimos acá intentando trucos de aire y de piso y continuamos en Central. Y seguimos en Central 11 desde el Parque Bicentenario. Y vamos a checar algunas de las frases que nos mandaron para la sección de recontextualizado. A ver, veamos. Y... A ver, mi buen Bebo, ayúdame a leer esta frase. A ver, Carmen Ortiz nos manda, todo después de un tiempo deja de doler. O deja de importar. Bueno, como cuando nos caemos en la patineta, ¿no? Que piensas que va a ser más fuerte, pero... Salamera, te recuperas, ¿no? Claro. Está bueno, muchísimas gracias, Bebo. Sigo usted patinando. Y a ver, vamos a buscar la siguiente frase. Aquí está. Y justo a tiempo, mi estimado Blunt. Por último, échanos la ayuda con esta frase. Javier Contreras nos dice, No sé qué tienes tú, solo sé que no lo tiene nadie más. O sea, somos todos únicos, ¿no? Sí, pues todos únicos, bonitos y talentosos. Pues muy bien, ustedes sigan mandando sus frases para la sección de recontextualizado en el Facebook Club de Fan Central 11 y en el Twitter, arroba Central 11. Y rapidísimo, tu contacto de redes sociales. Venga, Coquerno, C-O-K-R-N-O. En todo, en Twitter, Instagram, Gmail. Todo. Pues ahí lo tienen. Nosotros seguimos con más aquí en Central 11. Continuamos en Central 11. Ya que estamos en el Parque Bicentenario y que tenemos skaters, no puedo ir aquí sin haber intentado patinar. Y bueno, pues voy a aprovechar la oportunidad. Luego, no te me vayas. ¿Por qué no me enseñas las bases, lo más básico de patinar? Porque la neta, la neta no sé. Bueno, vamos a enseñarte a subirte a la tabla bien. Va. Primero, vas a poner tu pie derecho a la altura de los tornillos. Luego, te impulsas agachándote, subes el pie y los acomodas a la altura de tus hombros. Órale. Entonces, te enderezas. A la altura de tus hombros. Va. Pues a ver, vamos a hacer el intento. Entonces, aquí estamos. Impulsas y... Y va a tomar dos. A ver, a ver, otra vez. Si se puede. ¡Guau! Rodillas firmes. ¡Guau! Y bueno, ahí lo tienen, mi intento. No pueden decir que no lo intenté y la neta voy a seguir practicando. Pero seguimos con más aquí en Central 11. Se la devuelvo. Muchas gracias. Bueno, por este fin de semana se nos acabó el tiempo en Central 11. Y le damos las gracias a todo el personal del Parque Bicentenario por permitirnos estar aquí el día de hoy. Y también a nuestros invitados. Bebo, muchísimas gracias. Por esas clases de patineta. Pues ya, le voy a dar un poco más seguido, ¿no? Hombre, ¿qué va? Muchísimas gracias. Y aquí mi buen Alex y mi buen Chiquen. Espero que se le hayan pasado tan chido como yo. Y pues, no se pierdan Central 11 el próximo fin de semana a partir de las 15 horas. Y pues, porque el fin de semana se pasa mejor con amigos Central 11 es tu mundo. ¿Qué onda? ¿Le damos un ratito más? Ya. Va, pues vamos a aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!